Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí para comentar ya las últimas cartas que vienen con el nuevo parche de Altersfade de la mini expansión y han dejado para el final clerical, saben que a mi me gusta clerical así que lo han dejado para el final para molestarme básicamente pero viendo lo que ha venido no me voy a quejar del todo, primero de todo vamos a empezar hablando por la carta neutral la cual es una carta que como propiamente dice la clase va a poder ser utilizada en todas pero es un poco extraña porque a ver vamos a leerla tranquilamente es el minotauro con armadura el cual aquí lo vemos es un bicho de coste 7 que tiene 6 de ataque y 5 de defensa y viene con guardia de serie que pasa que si lo juegas por atajo invocas a dos minotauros lo cual no estaría del todo mal en el sentido de que llenas la mesa y todo lo demás vale pero lo importante es la habilidad que tiene porque fijaros 6-5 pero de habilidad tiene guardia y cada vez que este combatiente es atacado adquiere dos a la defensa haciéndole bastante difícil de morir en combate y diréis ya pero es una caca de carta vale en construido si es muy mala pero en toma 2 y en mazos del heraldo 101 mazos de mazelbein esta carta es dios esta carta es dios imaginaros este cartonazo en un mazo en el cual tengas al heraldo 01 que crezca en 2 todos los turnos es un guardián y aparte que aún encima si entra en combate crece 2 más por cada vez que entra en combate es anti todo es uno de los mejores defensores que ha salido en mucho tiempo equivalente al que salió en imperial que cuando moría pone otro guardián o sea no me parece ninguna tontería esta carta sinceramente me ha sorprendido para bien y sobre todo para toma 2 que mucha gente se olvida de toma 2 pero toma 2 también tiene su formato competitivo en toma 2 puedes ganar muchos muchas cosas y si te toca esa carta que es neutral que cabe en prácticamente cualquier mazo ojito cuidado porque es muy buena en ese sentido lo único que está encerrada en ese tipo de arquetipos o sea no la veo yo con mucho futuro fuera de esas cosas a lo mejor se le saca algún mazo pero ya os digo yo que es muy cara y entonces sabéis que todo lo que es muy caro y no hace nada a lo largo de la partida simplemente que es pasimismo es muy fácil que sea un pararrayos en este caso sería uno de esos casos que puedes intentar obviar la carta o puedes destruirla con cualquier tontería aún así como puedes apreciar es un cartonazo en todos los sentidos así que en toma 2 esto es para adquirirlo obligatoriamente diría yo y ahora vamos ya con las cartas de clerical que tenemos dos obviamente la primera dorada que sería esta Sekhmet un nombre muy peculiar que es esta chica de coste 3 que tiene 2 de ataque y 3 de defensa y tiene al final de tu turno inflige un punto de daño a todos los demás combatientes incluyendo aliados o sea en ese sentido está un poquito rara la cosa pero al final del turno del oponente los demás combatientes aliados y enemigos adquieren más uno a la defensa y al final de tu turno si está evolucionada en lugar de ser uno haría dos de daño y al final del turno del rival si está evolucionada en lugar de aumentar en uno la defensa aumentaría en dos esta carta me parece bastante mala sinceramente bastante mala porque vale puedes limpiar la mesa pero es que ella va a permanecer viva por tanto todo lo que juegue el rival al finalizar su turno va a crecer tú vas a hacer una limpieza en tu turno que incluso te puede matar a tus propios bichos y vas a dejarse los blanditos para que el turno del rival sea más sencillo que tenga que gastar menos recursos y que lo que le quede vivo o encima crezca y te llegue a ti y a tu turno crecidos veo muy complicado sacarle partido a esta carta sinceramente me parece la típica carta que sale para clerical que dices que no, 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 así no funcionan las cosas pero en cambio nos vienen con esta que es la bestia santa del paraíso esta carta me parece de las mejores de las mejores que ha salido para clerical en mucho tiempo al nivel de cuando salió blanca nieves antes de que la nerfearon un montón de veces ¿por qué? porque es coste 1, 1 ataque y 2 defensa estadísticas del goobling o sea cualquier cosa que tenga estadísticas del goobling es muy buena pero es que encima para ser legendaria fijaros lo que tiene que me río por no llorar al final de tu turno agregas una copia de esto a tu mazo por lo tanto va a estar ahí por siempre siempre y cuando no la hayas usado en ese turno pero ojito cuidado porque de preludio si has pagado 4 invocas al azar de tu mazo 2 cartas de coste 1 o menos 2 combatientes que seguramente sean copias de este o el oso el oso que vimos que era un combatiente de coste 1 que es un 0 y tiene 0 de ataque y si lo juegas de preludio te pondría la carta de robar al cabo de que es turno es el amuleto vale pero es que lo mejor viene ahora evolución durante el resto de la partida todos los combatientes aliados de coste 1 o menos o sea esto el oso y ya está indice combatientes o sea hasta si llevas goblins también se recibirán el buffo adquieren más 1 al ataque este efecto no es acumulable o sea por muchos que juegues por aumento no va a cambiar la cosa esto también es un poco impedimenta porque estamos hablando de un aumento bajito o sea no vas a poder llenar la mesa infinitas veces pasado de X turnos no vas a poder empezar el turno tirando el conejo pero para completar turnos es la leche y como sobreviva te va a llenar cosas en el mazo o sea te va a alejar de que se te deque el mazo también te lo va a diluir va a ser una especie de fabricación de cosas a lo a lo dimensional pero no está nada mal porque son cartas que cuestan 1 completan turnos perfectamente y si en algún momento de la partida quieres evolucionarlo que actualmente clerical por lo menos en ilimitado lo único que evolucionas es los barog y porque tengan más durabilidad en la mesa pues esta es una carta útil es más podría sacar unos turnos iniciales muy bestias que tiene 2 de defensa es muy difícil de matarlo y ya os digo esta carta va a ser insta compra por mi parte tengo ahora mismo 16 sobres y voy a gastarlos todos intentando que me toque y lo que no me toque en sobres me lo voy a sacar a base de viales porque esta carta es que cabe en cualquier mazo de clerical porque cuesta 1 cualquier carta que cueste 1 es una carta que si o si entra en cualquier mazo sobre todo si tiene habilidades como esta que al final al lanzar el turno te pone copias de él en el mazo a mi me parece una verdadera locura esta carta las pirulas que puedes llegar a hacer puedes llenar la mesa ya digo con los osos que tienen 0 de ataque y al finalizar el turno crecer no ser una inutilidad en la mesa me parece muy pero que muy interesante esta carta y ya digo para mi es una insta compra y hasta aquí serían las 3 cartas que han salido porque saltaban solo estas 3 cartas para terminar todos los spoilers son 17 cartas aparte faltan ahora mismo cuando estoy grabando esto son las 12 aquí en España faltan 6 horas a lo largo del día 19 van a estar desde las 6 de la mañana aquí en España hasta las 10 va a estar el parche más después el pos parche y todo lo demás o sea hasta el mediodía de España tener en cuenta que esto va a estar parcheándose van a estar controlando que no haya bugs porque hay bastantes cartas con ciertas mecánicas sobre todo las que aprovechan con la venganza y todo lo demás que hemos visto para 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 vampírico y cosas por el estilo que van a tener mucho juego la carta de coste 12 también va a tener mucho juego pues en el código va a poder tener algunos que otro bug así que esperarnos un parche más largo que eso de la hasta las 10 de la de la mañana de la hora española y nada hasta aquí el sería el vídeo rápido eh intentaré a lo largo de mañana ya subir el el torneo de PAM que tuvimos este domingo que fue un torneo bastante curioso mmm y ya se empieza a deslumbrar cuáles son los dos dominantes allí en en América y nada ya empezaremos a intentar publicar las cosas en Facebook cuando me deje porque ahora mismo sigo sin poder recuperar mi cuenta de Facebook y recordad que me podéis seguir en todas las redes sociales eh este fin de semana no habrá torneo porque obviamente los competidores no van a a tener mazos totalmente nivelados con este parche viene media semana o sea se van a tranquilizar un poco vamos a tener una semana de de tranquis pero también viene un evento de cofres que ya os avisé en el anterior vídeo por lo tanto va a estar la gente muy centrada en hacer clasificatorias y en sacarse esos cofres porque vienen muchas cartas legendarias y sobre todo los avatares y las fundas de cartas que es por lo que la gente se vuelve loca más que por las propias cartas y ya me estoy enrollando demasiado hasta luego hasta otra es que es tardísimo aquí en España adiós gracias